Bueno, mi nombre es Jefferson Ramírez Bueno, el tuning o en otras palabras modificación, cambio, aplicado a los vehículos convierte simplemente en un estilo de vida, un hobby, una pasión que jóvenes, adultos y viejos tienen por estos cacharros y se vuelve parte de su ser, parte de su vida, parte de su espíritu El tuning realmente empieza a imponerse en Medellín aproximadamente desde el año 2000 cuando empezamos, cuando en Medellín empieza a hacerse tuning de verdad empiezan a traerse en conceptos del exterior y empezamos a aplicar con la industria nacional, a aplicar estos conceptos y estos diseños a nuestros vehículos Mi nombre es Juan Fernando Mejía Yo me dedico precisamente a esto, a los carros, mi vida son los carros Este particularmente es mi carrito personal, lo tengo hace 6 años Es un Chevrolet Swiss 94, el carro ha pasado varias transformaciones pero en este momento es turbo Este carro lo más importante que tiene es que el carro es turbo Tiene un GT25 54, tiene inyección agua metanol, tiene inyección programable de turbochips Todo lo que es motor y caja está reforzado para que aguante la potencia del carro El carro puede estar en...